hola qué tal a todos mis cripto amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo del canal y quiero hoy hablarles un poco de un tema que estuve mirando en algunos vídeos hace poco obviamente sobre axie infinity y vi algunas críticas de algunos youtubers que no son para desprestigiar es decir son gente que tiene muchos muchos suscriptores 20 mil 30 mil 50 mil suscriptores y lo que lo que ellos hacen es generar un impacto en lo que se tiene que hablar con respecto al juego en base a todo esto que vi quise traerles este vídeo porque bueno básicamente lo que están criticando es el tema de la rentabilidad de axie infinity todos sabemos por supuesto que axie infinity no está pasando por su mejor momento aunque se está nuevamente recuperando o intentar recuperar pero quiero presentarles en este vídeo lo que realmente está pasando con la economía de xie infinity y por qué debemos sacar conclusiones es en base a las estadísticas y no solamente a lo que nos pueden estar indicando a algunas personas entonces lo primero que vamos a ver es las estadísticas del juego para eso estamos aquí en axie world y vamos acá lo que son las gráficas y bueno lo primero que vamos a hacer es que si me llama la atención bastante lo que son los el tema de los ingresos que siempre no se comparan lógicamente con el año pasado pero lo primero que vamos a hacer a ver es que lo que son los ingresos por breeding son los que han aumentado bastante con respecto a lo que es el marketplace y esto es algo a tener en cuenta porque es el evento del breeding de lo que es el evento de verano es lo que está lo que trabajó como un impulso en las ventas pero aún así no ha sido tan impactante como lo que nosotros podemos esperar ahora algo a tener presente aquí y es y son por ejemplo estos datos vamos a tener en cuenta son estos datos importantes entonces aquí están los datos de ingresos por ejemplo en dólares que es lo que bueno vamos a entender básicamente todos y obviamente es desde que comenzó el juego en 2018 hasta bueno hasta lo que vemos ahora que es agosto del 2022 y bueno para eso vamos a irnos directamente por ejemplo a lo que es el año pasado vamos a tomar el año de referencia y vamos a ver que en agosto del 2021 axie infinity tuvo ingresos por 364 millones de dólares 364 millones de dólares ahora si nos vamos al periodo actual que es agosto del 2022 vamos a ver que tuvo ingresos por 272 mil dólares es decir que ni siquiera el 10% de lo que tuvo en agosto del año pasado entonces esto nos da un claro indicio que si hay un problema serio y si ustedes se fijan pues ha venido como en una en una decaída fíjese en acá si tenemos 200 220 millones bueno acá 364 169 196 perdón 202 64 17 y fíjese en ya que fue la caída del mercado tenemos 8 millones 2 millones 1 millón 700 mil 260 mil aquí subió un poco en julio por el tema del evento del breeding pero fíjese en que la estadística actual nos está marcando nuevamente un bajonazo ahora no ha terminado el mes de agosto habrá que esperar a ver esto como no lo va a mostrar pero realmente la economía del juego si se ha venido afectando bastante todos sabemos por qué el bajón del mercado y esto también es fácilmente visible en lo que es el volumen de transacciones pues en lo que respecta al juego si vemos aquí tenemos el pico más alto que fue en casi octubre más o menos de el año pasado posterior a diciembre y fijémonos ahora estamos en julio bueno agosto y fíjese en en cuanto estamos menos de un millón esto lógicamente nos da a entender que si el juego realmente está teniendo problemas económicos como ya pues todos lo sabemos otra cosa importante es el tema del slp el tema del slp es algo que a todos nos concierne y quiero que miremos aquí algo importante algo que llama la atención fíjese en que a más o menos lo que fue el 30 de julio de julio perdón 31 de julio teníamos casi casi una paridad fíjese en esto habían 18 millones de slp minteados y habían una quema de 13 millones 13 millones ahora recuerden que esto también tiene que ver con el evento de vídeo también esto ayudó por supuesto el slp empezó a incrementar pero ahora si nos vamos por ejemplo a lo que es 21 de agosto estamos viendo que ya la brecha nuevamente se está abriendo mucho entre lo que se mentea y entre lo que se quema entonces estamos viendo que realmente el tema de las runas amuletos y todo esto no está teniendo como la el impacto esperado el impacto esperado lo que tuvo un impacto real fue el vídeo y esto lo podemos ver en las fechas pero lo que es el tema de las runas y amuletos aún aún está muy verde muy biche como ustedes le quieran decir y fíjense en acá los datos no mienten los datos no mienten y ustedes lo pueden notar esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar cuáles son los problemas económicos que está teniendo la economía de axie infinity si bien esto nos da una claridad de lo que está pasando con la economía de axie infinity necesitamos seguir analizando y recopilando más datos hasta ahora los datos no nos dan una buena imagen de lo que está pasando dentro del juego por ejemplo volvemos aquí a la aplicación que les comenté hace unos dos vídeos que se llama de ablada y por ejemplo nos está indicando bueno axie infinity sigue en el puesto está en el puesto 6 perdón creo que subió con respecto a lo que vimos el vídeo pasado el número de billetes conectadas ha incrementado esto no se niega pero sigue siendo bajo con respecto al año pasado tenemos 52 mil billeteras conectadas y es decir 52 mil personas jugando que a ciencia cierta no son tantas tampoco esto también nos da un claro indicio de que estamos un poco todavía cortos en la recuperación de la de axie infinity así que hay que tener presente señores los que están holdeando slp que hay que tener paciencia porque el toque no se va a disparar de buenas a primera solamente porque estén lanzando runas y amuletos ahora esto hay que analizarlo más a fondo no las runas de amuletos ya están a la venta pero creo que hay una disparidad en el mercado tenaz tremenda por ejemplo están vendiendo unas runas en 400 dólares que pues básicamente sé que son muy buenas sé que tienen muchas cosas buenas pero superan los precios de un axie y uno lo que ve es que el tema de la economía tiene que estabilizarse todavía así que en mi opinión gente en mi opinión personal y algún paréntesis acá porque eso es lo que ustedes tienen que analizar no creo que sea conveniente arrancar a comprar runas de por ejemplo estos precios tan altos bueno esto no estos son 15 16 dólares aún así están más caros que los axis pero por ejemplo esta runa mística que vale 400 dólares seis meses creo que debemos seguir esperando a que la economía del juego se siga estabilizando y para eso también necesitamos ir a datos del mercado vemos que bitcoin tuvo una caída y no pudo mantener el precio sostenible de los 23 mil dólares no pudo no pudo con esa resistencia y ahora está encontrando soporte en los 21 mil dólares si esto ustedes saben también tiene un impacto en todo el mercado cripto esto no hay que darle vueltas atrás por favor tengan cuidado con esto así que si bien en este momento el tema de axie infinity se está moviendo bastante fíjense en que el por ejemplo el slp sigue estando a la baja todos vimos que tuvo un repunte importante los que holdearon y cambiamos a tiempo le sacamos utilidad pero por ejemplo yo decidí vender antes de porque era también importante ver que no son las ruedas y amuletos no van a traer tampoco mucho impacto y esto ya lo estamos viendo acá el minte o creo que es más que claro se sigue mintiendo más de lo que se está quemando y en una importante cantidad entonces gente en resumen en resumen lo que les quería mostrar aquí es que tenemos que enfocarnos los que estamos dentro de este sistema los que estamos dentro de esta economía tenemos que enfocarnos en puntos importantes número uno tenemos que ser pacientes y pacientes y verlo esto como una inversión a mediano y yo diría más que a mediano a largo plazo número 2 enfocarnos en lo que es el ranking en el rankear los que queremos sacar utilidad esto necesitamos es enfocarnos en el rankear para sacar utilidad porque así estemos ganando slp ya vemos que 12 slp 30 slp tampoco significa mucho bueno y cosas importantes siempre estemos revisando la economía del juego en este momento si ustedes quieren sacarle una utilidad al juego realmente su único propósito debe ser el rankear o también la compra venta de axis aún no digo que ruedas y amuletos porque la verdad este mercado aún está muy biche le falta estabilización pero podemos seguir trabajando con la compra y venta de axis que nuevamente están baratos bueno mi gente esto era todo lo que les quería traer por este vídeo espero espero realmente si alguno tiene tuvo alguna duda que la hayan podido solucionar les voy a dejar los enlaces de dar radar y de axibur en la descripción del vídeo para que ustedes puedan entrar y mirar y cualquier inquietud les quiero invitar a que la dejen aquí en la caja de comentarios y también a través del disco bueno gente como última cuestión está pronto al evento ya estoy terminando de confirmar y cuadrar todo el evento sé que han tenido paciencia pero recuerden recuerden que va a haber un premio de una si vamos a estar pasándola muy bien ese día eso esperamos todos nos vemos un próximo vídeo y chao chao